Yo tenía amor escondido No me venga con querella, pase usted pero después, no me venga con querella. Me llevó una habitación, me enseñó los hijos de ella, me llevó una habitación, me enseñó los hijos de ella. Y me dijo, mira ahí, el fruto de tu doncella, y me dijo, mira ahí, el fruto de tu doncella. Cuatro muchachitos que saltaban por aquí, que saltaban por aquí, que saltaban por allá. Dos por delante, dos por detrás, cuatro muchachitos me decían papá. Me puse a llorar, casi encima de ella, me puse a llorar, casi encima de ella. y ella me decía, soy una doncella y ella me volvió a decir, soy una doncella. Me puse a llorar casi encima de ella, me puse a llorar casi encima de ella y ella me decía, soy una doncella, y ella me volvió a decir, soy una doncella. Cuatro muchachitos que saltaban por aquí, que saltaban por aquí, que saltaban por allá Cuatro muchachitos que saltaban por aquí, que saltaban por aquí, que saltaban por allá Dos por delante, dos por detrás, cuatro muchachitos me decían papá Dos por delante, dos por detrás, cuatro muchachitos me decían papá A Juancho le dice su mujer que enamora mucho A Juancho le dice su mujer que enamora mucho Que no más que se lo lleven, que ella está muy de duro Que no más que se lo lleven, que ella está muy de duro Y le dice así Plátano Maduro no vuelve a verde, el tiempo que se va no vuelve Plátano Maduro no vuelve a verde, el tiempo que se va no vuelve Plátano Maduro no vuelve a verde, el tiempo que se va no vuelve Plátano Maduro no vuelve a verde, el tiempo que se va no vuelve Plátano Maduro no vuelve a verde, el tiempo que se va no vuelve Plátano Maduro no vuelve a verde, el tiempo que se va no vuelve Soy un rico jardinero que vive regando flores Recojo las más bonitas pa'l amor de mis amores Soy un rico jardinero que vive regando flores Recojo las más bonitas pa'l amor de mis amores Así como te atreves al decirme así, que no timblas cuando yo te hablo así Si las mujeres cuando enamoro me dicen que parezco un no Y no me fío, no es un lío, ¿y qué diría la gente entera? Que el corazón yo le he partido y te va, va, que no sepas Te traigo rosas, también violetas, aquí y mi oso ¿Y qué componen? Tampoco soy romántico, tampoco soy un playboy Si me tengo en cualquier lado, te acercas con un helado Y quieres conquistarme con un hechizo, sin embargo a ti te pido permiso Mientras yo soy muy sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo ¿Bolsillo? Tengo un Mercedes, mejor que el de tu amigo He superado la riqueza de los Trujillo, lo que pasa que yo soy hombre sencillo ¿Sencillo? Sencillo, elegante, rico y sencillo Tan sencillo como un jardinero que vive de flor en flor Recojiendo las más bonitas pa'l amor de mis amores Si me tengo en cualquier lado, te acercas con un helado Y quieres conquistarme con un hechizo, sin embargo a ti te pido permiso Mientras yo soy muy sencillo, sencillo, sencillo He superado la riqueza de los Trujillo, lo que pasa que yo soy hombre sencillo Sencillo, 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 sencillo Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido